¿Alguna vez dejas sentido como un simple comodín en tu relación? ¿Como si solo estuvieras ali hasta que legue alguien mejor? Bueno, no está solo. Muchas personas se han sentido así en algún momento de sus relaciones. Aquí le presentamos 10 escenales que podrían indicar que te están usando como un comodín. En primer lugar, siempre tienes la sensación de estar en segundo plano. Tu pareja parece darle prioridad a todo lo demás sobre ti, ya sea el trabajo. Los amigos e incluso los pasatiempos. Tus necesidades y deseos a menudo son ignorados, lo que dejas es sentir infravalorado e insignificante. Luego, notarás que tu pareja rara vez te incluye en sus planes futuros. Toman decisiones sin consultarte o considerar tus sentimientos. Es como si te vieran como temporal y no digno de invertir a largo plazo. Otra señal es que tu pareja solo muestra afecto o atención cuando le conviene. Cuando quieren algo de ti, pero una vez que obtienen lo que quieren, vuelven a ser distantes y desinteresados. Además, podrías descubrir que tu pareja evita presentarte a sus amigos y familiares. Te mantienen separado de su círculo social, lo que puede ser una indicación clara de que no ven un futuro contigo. Además, a menudo sientes que estás caminando sobre cascaras de huevo alrededor de tu pareja. Tienes miedo de expresar tus verdaderos pensamientos y sentimientos porque temes que puedan irse si no eres lo que quieren o esperan. Este constante miedo e incertidumbre pueden ser emocionalmente agotadores. Además, tu pareja rara vez asume la responsabilidad de sus acciones o se disculpa cuando te lastiman. Podrían descartar tus sentimientos o inventar excusas para su comportamiento, dejándote sentir invalidado y no escuchado. Además, podrías notar que tu pareja siempre te compara con otros. Hacen comentarios sobre cómo alguien más es más atractivo, exitoso o interesante que tú. Esta constante comparación puede minar tu autoestima y hacerte sentir inadecuado. Además, tu pareja rara vez hace el esfuerzo de hacerte sentir especial o apreciado. No se esfuerzan por hacerte cosas o demostrarte que eres valorado. Esta falta de esfuerzo puede hacerte sentir amado y tomado por sentado. Por último, podrías descubrir que tu pareja es secreta o evasiva sobre su pasado o vida personal. No comparten mucho sobre ellos mismos y cuando haces preguntas, esquivan o cambian de tema. Esta falta de apertura puede crear una sensación de distancia y desconfianza en la relación. Si te identificas, identificas con varias de estas escenales. Es esencial tener una conversación abierta y honesta con tu pareja sobre cómo te sientes. La comunicación es clave en cualquier relación y abordar estas preocupaciones puede ayudar a determinar si realmente te están usando como un comodino si hay otros problemas subyacentes que deben abordarse. Segunda, tu pareja evas discutir el futuro con usted. Si evas o disminuye conversaciones sobre long-term plans, puede indicar que no hay un futuro con usted en el futuro. La tercera, es que no hay que incluir usted en su circunstancia en su circunstancia. Si no han conocido sus amigos o familiares, o si no han conocido siempre en su circunstancia con sus eventos sin ti, puede ser un signo que están manteniendo usted separado por el resto de su vida. La tercera, es que no hay que incluir usted en su circunstancia en su circunstancia. La tercera, es que no hay resp Stacy, que no tiene compromiso con su circunstancia en su circunstancia. La tercera, es que no hay que conducir un feelo favorecedientes. Ya que no podrías convincing su dirección yo. which can make you feel excluded. The ninth sign is that they don't show appreciation for you. If they rarely express gratitude or acknowledge your efforts, it could indicate that they're taking you for granted. Finally, the tenth sign is that they don't make an effort to resolve conflicts. They might avoid difficult conversations or dismiss your feelings, which can leave issues unresolved and create a feeling of instability in the relationship. Recognizing these signs is the first step towards addressing the issue. It's important to communicate your feelings and seek professional help if necessary. Remember, everyone deserves to be in a relationship where they feel valued and loved. And there you have it, ten signs that might indicate you're a placeholder in your relationship. If you found this video helpful, don't forget to subscribe to our channel for more great content. Follow us on our social media platforms, share this video with your friends, and drop us a comment below. We'd love to hear your thoughts. Remember, your voice matters. Until next time, stay informed and empowered.